la diabetes es una enfermedad que afecta a la forma en que el organismo convierte el alimento energía y en concreto se relaciona con el modo en que se produce y se utiliza la insulina sin embargo afecta todo el organismo y una diabetes no controlada puede traer importantes complicaciones en la salud entre ellas problemas vasculares en este espacio doctor en casa hablaremos sobre las complicaciones vasculares que se presentan en pacientes diabéticos hola buenas tardes muchas gracias a claudio por la invitación encantado de hablar este tema tan importante que es el pie diabético respecto a la primera pregunta las complicaciones vasculares en el pie diabético son una de las tantas causas por las cuales se produce este problema en pacientes diabéticos hay otras artistas del problema del pie diabético pero puntualmente la patología vascular se produce porque la diabetes es una enfermedad que crónicamente va dañando también el interior de los vasos sanguíneos principalmente de las arterias de las piernas y eso a la larga va produciendo estrechez y obstrucción de algunas arterias y si eso no se soluciona el paciente está enfrentado incluso al riesgo de amputación que no es bajo en pacientes diabéticos la patología vascular en el pie diabético es uno de las aristas de este problema como habíamos dicho en la pregunta anterior en general el paciente en la medida que tiene un menor cuidado de su diabetes puede ir experimentando diversas complicaciones no solamente en sus pies puntualmente en lo arterial en las extremidades inferiores o sea la irrigación de las extremidades inferiores se va afectando conforme el paciente no se cuida su diabetes con el paso del tiempo las arterias en las piernas se van estrechando y esto puede llevar a distinto tipo de lesiones incluso el paciente puede no darse cuenta producto de otras complicaciones como es la neuropatía diabética puede no darse cuenta de las lesiones que se hacen en el pie y cuando no hay irrigación cualquier lesión que se haga en el pie potencialmente puede significar una herida que no cicatriza puede significar necrosis y puede significar amputación es muy importante respecto al tratamiento de las lesiones en el pie del diabético primero que todo que el paciente consulte precozmente ante la aparición de una herida en el pie y a quien tiene que consultar tanto a su diabetólogo como a un cirujano vascular nosotros como cirujanos vasculares podemos evaluar si el paciente tiene o no suficiente irrigación en las piernas ahora si no hay suficiente irrigación este es un paciente que va a requerir una cirugía de revascularización como puede ser un bypass o una angioplastía y de esta manera nosotros podemos restablecer el flujo arterial al pie y conseguir que cicatricen las lesiones si esto no se hiciera el problema es que el paciente no va a tener suficiente irrigación para cicatrizar y una vez más y aunque suena un poco majadero enfrenta a nuestro paciente a la amputación yo creo que la pregunta sobre las recomendaciones para un paciente diabético es la más importante la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular sumamente potente es decir nos pone en riesgo no solamente de problemas en los pies sino que problemas circulatorios desde el corazón hasta los pies entonces qué recomendaciones para que un paciente diabético no llegue a sufrir complicaciones vasculares primero que se cuide muy bien su diabetes que esté siempre bien controlado con un diabetólogo que mantenga una dieta adecuada que haga ejercicio que mantenga un peso adecuado con eso vamos a reducir el impacto de la diabetes en los distintos órganos de nuestro de nuestro cuerpo y puntualmente en el aparato circulatorio entonces uno es el control de la diabetes dos es el ejercicio tres es estar permanentemente preocupado de los pies sobre todos los pacientes diabéticos de mayor edad de esta manera vamos a estar anticipándonos a lo que puede ser una lesión vascular de todas maneras y aprovechando este espacio les invito a todos los diabéticos a que siempre estén en contacto con su diabetólogo con enfermeras que son especialistas en el cuidado del pie diabético y también cirujanos vasculares que les vamos a poder ayudar les agradezco mucho este espacio y espero que las personas diabéticas tomen las riendas del cuidado de su enfermedad para que no tengan problemas vasculares las complicaciones crónicas de la diabetes pueden evitarse mediante un estricto control metabólico de esta manera un adecuado tratamiento farmacológico junto con hábitos de días saludables son los pilares para evitar complicaciones derivadas de esta enfermedad por ello ante cualquier duda que tenga en la evolución de su diabetes consulte con su médico para que evalúe el estado de su enfermedad hacemos una pausa y volvemos con más doctor en casa y Gracias por ver el video.